Ahora sí, después de dar de comer en el último vídeo a las tortugas, cibrones y demás, toca dar de comer a J. Dalmau. Así que vamos para adentro, vamos a comer en un submarino. Hola a todos, bienvenidos a uno de los vídeos de J. Dalmau y en el día de hoy vamos a comer debajo del agua. Bajo del agua no, es como una pecera gigante. Vamos para nada. Pero antes de comer en el restaurante os voy a recomendar algo que los que me seguís por Instagram ya lo habéis visto, de una de las historias, y son estos altavoces de Blex. ¿Es publicidad? Sí, es publicidad, pero por eso mismo, si yo hago la publicidad es porque antes lo he probado. Antes he demostrado que esto funciona de la hostia. Y puedo aseguraros que son los mejores altavoces que vais a tener, calidad-precio. No, de verdad, esto es una bomba. O sea, esto seguramente si lo pongas, tu madre te eche de casa, tu mujer o tu marido te eche de casa, porque suena como el demonio. Pero bueno, aquí puedes regular los niveles y así llegar a un entendimiento. En la página web tenéis auriculares para estar un poquito más solitarios, tenéis relojes para contar pasos, entrenamientos y demás. Pero esto, de verdad que os recomiendo esto. 10% envíos en 14-24 horas, pero los Bichs son de Blex. Esto es una locura para veranito, piscina, playa, o estás en la ducha y te lo pones ahí y se escucha de la hostia. Bueno, de hecho, como no es lo mismo imaginarlo que vivirlo, vamos a poner una canción en YouTube o en Spotify y vais a escucharlo. No sé si se escucha bien en cámara, pero esto es una auténtica locura. Y si lo mantienes pulsado, cambia de canción. Espectacular. Ahora sí, vamos a comer. Bueno, ya estamos dentro del restaurante. Sería la parte de abajo, aunque aquí arriba, no, aquí arriba no se come. Bueno, sí, hay como mesitas para comer ahí en los taburetes. Y estas lámparas se asemejan a lo que sería un banco de medusas. Luego desde abajo se ve mucho mejor. Vale, bienvenidos, adelante. Gracias. Qué chulo. Qué chulo, súper guay. Aquí tenemos la mesita, un acuario gigante y dan vuelta a los peces. Vale, estamos aquí ya en el restaurante, aquí en la pecera. Se aguantará, ¿no? Imaginas que se... Hostia, esto me mareo un poco, ¿eh? Yo me vuelvo para adelante, ¿dónde vais? Vale, tenemos aquí el QR, como en cualquier sitio. Vamos a escanearlo. Y aquí, si no me equivoco, funcionan con menú cerrado. Pero dentro del menú cerrado tienen varias cosas que puedes elegir. Bueno, vamos a pedir el menú más caro, que será el de 50 euros, que supongo que será el que mayor comida venga. Y vamos a ver qué nos recomienda dentro de todo, porque hasta aquí hay muchísima comida. Ahí tenemos los peces que van todos en una dirección y luego hay una raya que está rayadísima. Bueno, tenemos por aquí los panes que nos ponen. Parecen de cereales. Sepionet. Sepionet. Aceite blanco y tirabeque. Pulpito con parma de tiras de patata, arena de pimentón y poliñado de mano. Tenemos por aquí el sepionet y tenemos por aquí el pulpo, que bueno, así se ve. No puedo comerlo mucho porque se va a desparramar. Bueno, el pulpo está espectacular, chaval. Brutal, ¿eh? Está tierno. El puré de pata cremoso. Madre mía. Súper bueno, ¿eh? Esto está bueno, pero me quedo con el pulpo. No tiene tampoco un sabor, así que diga, guau. Está muy bueno, aunque yo prefiero la típica sepia a la plancha, sin más. Sepia a la plancha, súper básico para mí. Y así está increíble, ¿eh? Está muy rico. Sí, entrante finalizado. Salsita de mango picante. Trata que atún, ¿no? Sí, salsa de mango picante. Y luego tenemos la carrillera de ternera con queso conte y una revolución de pedrosina. Vale. ¿Y esto es guacamole? Sí, es guacamole. Bueno, vamos a por la carrillera. No sé si es la grasilla. Sí, es gelatina. Vamos a por la carrillera que se deshace, literal. Está brutal. No se deshace tanto como yo pensaba, pero está increíble. Las cantidades son... Bueno, no sé cuántos platos vendrán. Creo que no eran tantos. Y son un poquito escasas, ¿eh? Pues sí, está muy bueno. Ya que estamos, vamos a... Vamos a rebañar aquí a muerte, tío. La crema está espectacular. En la crema te encuentras por ahí piñones. Vamos a probar el tataki de atún. Vamos a probarlo con la salsa mango picante. Hostia, es mango. Tiene un toquecillo al picante. No mucho. Lo suficiente para darle el saborcito. Está muy bueno. Súper raro el contraste este de atún con mango. Pero está bueno. Está original. Esto de aquí es guacame. Que a mí me encanta. A ver, eso se te queda entre los dientes. Yo me he inflado esto. Esto lo podéis encontrar en Mercadona. En Mercadona esto lo venden congelado. Guacame con atún. Salsa de mango. Y toca rebañar porque... Yo no sé si queda un plato más, ¿eh? Espero que no. Pues yo de momento estoy como si fuera un entrante de boda. Hugo de carne. Yuca de carbón. Y un prelíri de avellanos. Vale. Vale. ¿Qué creo que ha hecho un chico? Mucha carne. Yuca de carbón. Ojito. Nos han cambiado el servicio. Tenemos cubiertos. Cuchillo para la carne. Esto para el pescado. Yuca de carbón. Eso es como la patata, digamos. Más similar a la patata, ¿no? Un poquito más fuerte. Está rica. Se ve así como a la brasa. Vale. Tenemos por aquí el foie. Tenemos por aquí solomillo. Vamos a probar el solomillo con el foie. Espectacular. El foie tiene muchísimo sabor. Combina con el solomillo. Está increíble. Vale. El solomillo es una buena pieza, ¿eh? Esto, digamos, sería el plato principal. Y esto me da como plato principal. Está bien. Y serían dos entrantes. Bueno, no está mal, ¿eh? Ah, y la comida está rica. Comida rica, diferente. Me entiendos en un acuario. Que es como comer dos platos en uno. Dos platos diferentes. Por otro lado te puedes comer la carne así, así más. Y luego si lo mojas con el foie. No tiene nada que ver. Intentó no hablar muy alto. Porque el restaurante es como tranquilito, ¿no? La luz tenue, bajita, musiquita, de chill. Demasiado que vengo con la camiseta de los Lakers. Mi intención era cambiarme, ¿eh? De decirlo. Tengo el coche. He llegado de Madrid directo aquí. Tengo el coche en el parking. Iba a cambiarme. Pero me han dicho, come así, no pasa nada. Vamos a por la lubina. Viene con láminas de calabacín. Tiene una pinta brutal, ¿eh? La piel está tostadita y por dentro... Vamos a ver qué tal está. Hostia, muy bueno. Y con el calabacín debajo, espectacular. Que comer pescado sí, sí que mola. Sí, sí que comer pescado. A mí me encanta así, tío. La piel tostadita para poder comértela. Pues comía de suma y no finalizada. Falta el postre. Con los entrantes parece poca cantidad. Pero luego con el plato municipal, la verdad que... Se compensa y está bastante bien. Vamos a ver qué tal está el postre. Yo mientras está en el postre, me voy a rebañar aquí. Pasión por la vainilla con tofe y maracuyá de mango. Y el cucurucho roto de limón con una adrena de almidón. Muchas gracias. Cucurucho roto de limón. Literal está roto. ¿Sinéis como la galletilla así destrozada? Hostia. Súper espeso. O sea, es súper denso. Pensaba que era... O sea, fijaros. Es como una crema, pero vamos, súper espesa. Cuesta tragar. Hasta tragar. Y por dentro nos encontramos el helado. No, es una crema. Bueno, súper curioso el postre este, ¿no? Esta es la crema. Está ralleno el cucurucho. Está muy bueno, pero este es un postre súper pesado. Vamos a por la pasión por la vainilla. Que tiene pinta de venir. Es una lámina de hojaldre. Y no sé si es que son muchas vainillas. Con salsas de vainillas aquí. Tiene pinta, ¿no? Si es pasión por la vainilla. De nada. Helado de vainilla. Y esto es como... Parece como eso, como mousse. Esto de aquí parece mazapán. Tiene una textura esta de mazapán. Es como mazapán de vainilla. Esto de aquí. Esto es helado de vainilla. Y esto de aquí es una crema. Está así más suavecito. Es una crema de vainilla. Esta muy buena. Me gustó más este que ese. Lo de abajo es una capa de hojaldre. Pero la combinación de vainilla está buena. Comida finalizada en el submarino. Vamos a ver la cuenta cuánto es. Pero la verdad que no está mal. El sitio está agradable. Está súper diferente. Y es un menú cerrado que tú puedes elegir las comidas. Así que bueno. Aquí tenéis una idea de una de las comidas que vienen en el menú cerrado. Y ya os podéis acceder a una idea. Y la cuenta han sido 100 euros. Me ha hecho un descuento. Yo sabéis que siempre digo si me hacen un descuento. Pues oye, yo lo agradezco. Aunque hago publicidad, quieras que no, al restaurante. Pero bueno, se han hecho un descuento. Al final ha sido pues 15,17. O sea, 15 euros de descuento. Y me ha costado a mí 85,93. Pero la cuenta serían unos 100 euros. 50 por cabeza. El menú son 45. Ya pues si le sumamos el café y la bebida. Pues ha subido a 50 euros por cabeza. La verdad que de precio no está nada mal. 50 por cabeza. Hay sitios donde hemos comido 100 por cabeza. Y nos hemos quedado con un poquito más de hambre. O ha estado igual un poquito peor. Aquí la comida está todo bueno. El sitio está agradable. Está chulo. Está curioso para comer aquí. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo os dejo. Me voy a dar una vuelta por mi tierra. Y nos vemos en el próximo vídeo.